Hola amigos de Ventureando, bienvenidos a Mestizo en la planta baja del Ventura Amol. Mestizo es una empresa de empuje local, ofrecemos productos tanto de macetas hechas en Bolivia, macetas de cemento y también flores importadas de Brasil. Nuestro producto de estrella serían las orquídeas, tenemos orquídeas de diferentes colores, desde las mini hasta las ecofloras que son las más grandes, tenemos macetas hechas en cemento, pintadas con pintura automotriz y también macetas de todo tipo de material, como por ejemplo fibra de vidrio o sino macetas vietnamitas. Tenemos diferentes tipos de orquídeas, las mini que son especialmente para regalos, una de las ecofloras que también son orquídeas un poco más grandes, también tenemos otro tipo de plantas, planta de la fortuna, anturios, tenemos gotita pilea, serían las caloncheas, tenemos paleta de pintor, muchas plantas coloridas, unas que tienen su época de floración y otras que tardan un poco más en florecer pero que son hermosas para todo tipo de espacios en la casa. Tenemos vitaminas para las plantas, ya sea para las orquídeas especialmente, hay una que es alimento de orquídeas, también tenemos lo que son los insecticidas, fungicidas, que son veneno contra los insectos que a cualquier planta también le puede salir y que puede sufrir de esta enfermedad. Tenemos las piedras decorativas, ya sean las clásicas que son las blancas o si no también de colores. Nosotros decoramos las orquídeas y la gente también lo puede hacer con las fibras de coco, que son especialmente para decorar este tipo de plantas. Justamente en este mes del amor, en este mes especial, cualquier persona pueda personarse por mestizo, vamos a también asesorarles para el mejor regalo, hay orquídeas de todos los colores, todos los tamaños y no solo la planta sino también la maceta, vamos a asesorar de la mejor manera para que vayan en compañía y también pueden llevarse algún otro decorativo para justamente la orquídea. Las personas que se apersonen por mestizo pueden llevarse su orquídea junto con la maceta y van a tener un descuento. También tenemos un sector de macetas artísticas que son pintadas por artistas bolivianos, esas todas están en descuento y también la pueden combinar con una orquídea o con alguna otra planta que tengamos en mestizo. Hago la invitación para que todas las personas puedan pasar por mestizo, dar una mirada a los diferentes tipos de plantas que tenemos, también a las orquídeas y que puedan también y nosotros vamos a asesorarlas de la mejor manera para que el regalo perfecto sea algo o un producto de mestizo.